Sí, hoy a la madrugada ya tenemos el pasaje para viajar nuevamente a Buenos Aires, a Ideas del Sur, convocado nuevamente en este caso ya para las semifinales de lo que es el Campeonato del Chiste en Tu Mejor Sábado, que se emite por Canal 9, ¿no es cierto?, conducido por Diego Pérez y Zaira Nara. Es un título que se le pone, que a nosotros nos sirve a todos los humoristas del interior, estamos eternamente agradecidos todos por igual en que se nos haya tenido en cuenta todos los humoristas del interior por haber sido convocados para este tipo de programa, más allá de los premios o que le hayan puesto el Campeonato Nacional del Chiste, lo importante es la vidriera que nos permite mostrarnos a todo el país, ¿no es cierto? Entonces con eso estamos todos muy, muy, muy contentos con lo que se está realizando y bueno, tenemos novedades que nos van a comunicar recién cuando estemos allá en Ideas del Sur, no nos anticiparon nada. Sabemos sí que el programa va a seguir durante todo el verano, o sea que todavía existe la posibilidad de poder seguir yendo a desarrollar nuestro humor, todos los humoristas, como te decía, del interior. Y bueno, vamos a ver qué nos depara en esta nueva grabación. Mañana tenemos que estar bien temprano. Yo había publicado en el Facebook de que se va a emitir el sábado y ahora me queda la duda si realmente se va a emitir este sábado, pues posiblemente hagamos la grabación todos los humoristas de las semifinales y vaya una parte este sábado y otra en el otro sábado, así que ya no bien esté acá, yo les voy a comunicar a través de los medios para cuando se va a emitir el programa, si lo pueden ver. Horacio, bueno, ¿la modalidad va a ser la misma o en este caso tienen que cambiar la rutina, por ejemplo? Y sí, no, yo pienso de que, viste, como se dice siempre que en la televisión el tiempo es tirano y es un programa que está conformado por varios bloques, varios segmentos, están dos al éxito, está la parte de los árabes o la parte folclórica en algunos casos. Así que calculo que se va a seguir desarrollando de la misma manera, viste, darnos el tiempo ese de dos minutos y medio, tres minutos. Esperemos de que al ser semifinales nos den un poquito más de tiempo. ¿Vas a cambiar vos, digamos? Y sí, yo, sinceramente, todavía no sé con qué voy a ir. Esto me pasó la primera vez cuando fui, como es tan poco el tiempo que te dan, viste, entonces para desarrollarte, bueno, y bueno, más o menos tuve una idea de lo que podía hacer y se me ocurrió el chiste ese que realicé sobre Zaira Nara, que bueno, ahí pegó muy fuerte. Y bueno, y la segunda vez cuando fui, cambió un poco la rutina. Y en esta oportunidad pienso de que lo que puede llegar a tener un poco de aceptación es realizar algo sobre los cuentos de chupado, de borracho. Todavía no lo sé. Pienso ir con esa expectativa, digamos, de mostrar eso. Vamos a ver una vez que estemos allá y que lo charlamos, porque esto también se conversa con todos los humoristas, viste, para tampoco chocar, viste, en los estilos o en el tipo. Exacto. Así que, bueno, vamos a ver si tenemos suerte en esta oportunidad. Lo importante es estar convocados nuevamente con semejante empresa y podernos seguir mostrando a nivel nacional.